10 y 38 de la mañana, 27 grados 8, la sensación térmica en la ciudad de Buenos Aires sigue lindo, hace un calor que te digo que mejor que salgas con botellitas de agua porque si no te vas a morir. Y tenemos consigna que si tuvieras que pilotear una aeronave, ¿cuál elegirías y por qué? Esa es nuestra consigna en el Facebook en el Día de la Aviación Civil, así que respóndenos que vamos a estar leyendo con Santi en un ratito todas tus respuestas. Y ahora volándonos vamos con Larita que ya está con el invitado del día de hoy. ¿Qué es Dani? Vengan para acá que ya estoy con Pablo de Adiós Melancolía que ya nos visitó obviamente. ¿Cómo estás Pablo? Todo bien. Todo bien, todo en orden. Que es experto acá que nos va a ayudar a hacer estos hermosísimos bibliotecas con palets. Así es, hemos traído de vuelta un palet chiquito como para hacer, como ven ahí, unas bibliotequitas para colgar sin tener que utilizar ménsulas ni nada, o sea directamente con la madera. Sencillo, reciclando, barato. Fácil, lo puede hacer cualquiera. Barato, perfecto. Como les dije la vez anterior, con los palets estos que se pueden encontrar en la calle, los levantamos. ¿Sabes qué? Voy a aclarar una cosa que le dije cuando llegué. Él me dijo, los encontrás por la calle, por cualquier lado. Y yo digo, pero si nunca vi uno. Me dice, cuando lo tengas en cuenta los vas a empezar a ver. Y tenía razón. Desde ese día empecé a ver palets por la calle. Realmente. Se encuentran fáciles. Se encuentran re fáciles. Algunos son chiquitos, los podemos levantar. Por ejemplo este. Lo limpiamos un poco, los llevamos a casa. Y bueno, en este caso vamos a hacer una biblioteca que simplemente se van a utilizar estos listones tres. Perfecto. Lo que vamos a hacer en este caso, bueno, es marcar, para poder cortar los listones, la medida que uno quiera. Sí. Acá como este es un palet chiquito, más o menos unos 30 centímetros. Empezamos, para no tener que desarmarlo. Claro. Cortamos uno de los extremos, lo marcamos. Después, bueno, la medida que uno quiera hacer. Acá más o menos 33 centímetros. Me has recomendado que siempre es mejor cortarlos más que desengancharlos de acá porque se terminan rompiendo. Exactamente. Cuando uno intenta a veces desarmarlo, se pueden llegar a partir las maderas. En este caso, si son tan finitas, se rompen. Entonces, preferentemente, directamente cortar el listón así sale limpio. Directamente cortamos el espacio libre que hay y lo utilizamos. Perfecto. Hay palets mucho más grandes, se puede hacer una medida más grande, la medida que uno quiera. Perfecto. Entonces, una vez que marcamos, marcamos el otro lado para cortar. Yo ahora lo voy a cortar con la caladora. Se puede hacer con el serrucho. Cuando llegó yo dije, me da un miedo eso. El que esto no tiene una caladora lo puede hacer con serrucho, es muy fácil, no es tan difícil. Esto es mucho más rápido, obviamente. Esto es más rápido, sí, por cuestiones de tiempo. Entonces, apoyamos sobre la marca. Va a un lado. Ahí va con esto. Ahora vamos a ir con el otro lado, si querés agarrar acá para que no se caiga. Mejor no se acerquen a Pablo cuando está enojado. Ahí obtuvimos uno de los listones para el mueble. En estos casos son tres. Lo ideal, bueno, después es marcar los otros. Y esto hay que lijarlo, ¿no? Pero lijarlo todo porque queda acá como astillado. Siempre utilizamos el que tiene lijadora mejor, sino una pequeña lijita. Y arreglar todos los bordes. Utilizamos todos los bordes, después los redondeamos, porque como dije la otra vez, los pales no son maderas cepilladas, hay que lijarlas bien. Porque después por ahí uno está poniendo algo, hace así y se queda una astilla. Siempre hay una astilla, puede llegar a salir. Primero una lija un poco más gruesa, después una más finita para terminarlo. Claro, perfecto. Entonces, bueno, yo acá ya tengo cortados para no tener que volverlo a hacer. Dale. Como les dije, son tres listones los que hay que cortar. Dos son los que van a utilizarse para, bueno, en este caso para apoyar los libros. Acá tenemos, aclaremos y vale, que tenemos dos versiones diferentes. Así es. Que se puede hacer esta versión que va así como está puesta y si no esta que va colgada y tenemos ahí para engancharle colgantitos. Claro, eso después más adelante vamos a ver. Se puede hacer así para que los libros se puedan apoyar sobre los costados. Perfecto. Y si no, bueno, al revés para enganchar. Perfecto. En los dos casos se van a utilizar tres listones. Dos que son los bordes y el tercero que vamos a utilizar para, o sea, para que, esto es lo que va a hacer que se sostengan las dos maderas. Claro, tenemos que ponerle ahí esos triangulitos topes. Estos triangulitos se vuelven a sacar de otro listón de acá. Si lo quieren sacar de acá que es más grueso y va a ser más fácil de clavar, es lo mismo. Ah. Entonces para marcar esto, vamos a apoyar acá. Es muy fácil. Yo te sostengo si querés ahí, eh. Así es. Lo apoyamos de los dos bordes y marcamos desde que empieza este listón hasta, bueno, que en este caso termina acá. Entonces, desde la marquita. Ahí trazamos. Trazamos la línea y ahí queda ya delimitado de dónde tiene que ir a dónde tiene que terminar. Exacto. Ahí queda el triángulo marcado y después... Esto lo vamos a correr. Se corta, igual que yo corté ahí. Con la misma, ahí está. Exacto. Después va a ser más fácil porque una vez que cortemos acá, nos va a quedar ya el triángulo. Hay que cortar vuestra recta. Claro, esto es matemático. Directamente la línea recta acá ya te da el otro triángulo. Perfecto. Y nos quedan los dos triángulos cortados. Hola, Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Daniela? Buenos días. ¿Sabés qué? Vine a contarte a vos y a Larita que se viene fin de año y para festejar tenemos un regalo increíble para quienes ayudan a los demás. Mirá. SINGER te ayuda a ser solidario. Escribinos a www.facebook.com barra SINGER en Argentina y contanos cómo ayudás a los demás. Te podés ganar una máquina para coser SINGER. Sí, escuchaste bien. Te ayudamos a ayudar. Así que ya sabés, escribinos que se terminó el mes de mamá, pero nosotros seguimos teniendo ganas de regalar máquinas para coser. Así que en este caso tomamos la excusa del fin de año que viene Bárbaro para celebrar. Bueno, me parece muy bien. Muy bien. Era para contarles eso. Muy bien, Dani, me encantó. Muy bien, entonces nosotros acá tenemos ahí, continuamos con nuestra estantería. Exacto. Bueno, el siguiente paso va a ser unir estas dos partes. Vos me vas a tener que ayudar, Lara, ahora. Sí. Siempre las uniones de madera que hay en colar, ahora para ser más rápido no lo vamos a hacer, pero les dan un poco más de rigidez. Vamos a empezar a clavar, entonces, pará. Esto tengo que prepararme para clavar porque me da miedo. Entonces vamos a ir primero con Dani y con los chicos y después volvemos acá, dale. No hay ningún problema. Muy bien, Larita, tranquila. Te dejamos con ese tiempo que necesitas psicológico. Así es, prepárate, Larita. Y vos prepárate, Dani. Yo sé que estás chocha con el calorcito que lo estuviste pidiendo. Sí. Pero como es el día de la Biblioteca Nacional de Maestros, tenemos que viajar para conocer la biblioteca popular más austral del mundo. Así que, adelante, Usoya. A ver. Mil manos. Chicos, ella es Mirta y trabaja en la Biblioteca Popular. Domingo Faustino Sarmiento de Ushuaia. ¿Es así? Sí, así es. Contanos dónde estamos. Estamos en la hemeroteca, que es un lugar donde los vecinos de Ushuaia vienen a leer diarios locales y diarios nacionales. ¿Una hemeroteca sería eso? ¿Una sala de lectura? Sí, donde hay diarios y revistas también. Esta es la sala juvenil Lucinda Otero. En este lugar se presentan libros de autores fueguinos. Se reúne el plan de lectura una vez por mes. También una vez por mes tenemos un ciclo de ópera. Y veo unos cofres de colores, me llaman la atención. ¿Qué son? Esos son los cofres viajeros y la biblioteca para los socios, para los grupos familiares, presta cofres viajeros por 20 días y tiene un contenido de 10 libros para toda la familia. Mirta, ¿qué tipo de historias cuentan los autores fueguinos? Y hay muchas historias y sobre todo de naufragios. Y acá te traje un libro que es este, bueno, del hundimiento del Cervantes que fue nuestro Titanic. ¿Cómo? ¿Se le unió un barco acá? Sí, un barco frente a la costa de Ushuaia y, bueno, fue en el año 30. Entonces, bueno, la tripulación sobrepasaba la población que había y fueron alojados en las casas de aquí de Ushuaia y también en la biblioteca. Y este es un autor de aquí, ¿no? Este es un autor de acá, de Ushuaia. Además de tener estos libros para que la gente los lea, ¿cómo se involucra con la sociedad de esta biblioteca? Y, bueno, primero viene bastante público y en el verano vienen historiadores o escritores que vienen a consultar nuestra bibliografía que es muy importante, sobre todo de Tierra del Fuego y también de Patagón. Muchísimas gracias, Silvia, a toda la gente de la biblioteca de Ushuaia que nos trataron muy bien. Y vos viste, esto es una biblioteca popular que cumple una función muy importante en tu barrio. Así que vos entra a la página web que te muestra ahora vía Wi-Fi desde mi compu, que es conavip.gov.ar y creá tu propia biblioteca si no existe o si ya la tenés, solicita ayuda porque tienen descuentos para libros y un montón de ayuda necesaria justamente para las bibliotecas populares. Y te digo, quedate ahí porque enseguida la biblioteca sale a la calle a buscar a los vecinos y a contagiar la gana de leer. Así que ahora nos vamos con las chicas de arte. Sí. Acá estamos nosotras porque Nadia ya está súper avanzada con esa obra y contame un poco qué es lo que hiciste hasta acá. Bueno, ahora estas son como casitas, por así decirlo, visto desde arriba. Hice dos manitos pero parece más como una mariposa algo que está volando por encima de una ciudad. Y como siempre escribo palabras que tengan que ver, en este caso puse compañerismo, alegría, unidad, que es lo que se ve en este lugar que estuve viendo. Qué bueno. Así que lo puse y bueno, para después dejárselo. ¿Y cómo empezaron estas series cenitales vistas desde arriba de ciudades en tu vida? ¿Cómo llegaron? Bien, la verdad es que mi papá siempre quiso que yo sea arquitecta. Siempre dijo... Mandato a familia. Sí. Entonces, por ahí me mostraba planos, siempre me interesaban. Yo me imaginaba cómo sería la casa ideal. Y la casa ideal me la imaginaba vista desde arriba. Entonces, hacía el planito, todo. Y después, cuando empecé a estudiar arte, salió eso. Otra vez empecé a hacer y comencé a hacer los lugares que son importantes para mí. Como la familia, los tíos, el club de barrio, la iglesia. O sea, todos lugares que yo todo el tiempo voy pasando, voy viendo y lo puse. Muy bien. Mostrame un poco entonces cómo seguís ahí con esa obra. Bueno, acá en verdad uno va manchando. Hagámoslo, si querés, así los chicos van viendo cómo lo hacés. Por ejemplo, ¿no? Acá traje todos materiales que son baratos, se pueden comprar simples, no traje nada muy complicado. Pero uno va manchando siempre, primero uno va poniendo bastante agua para que después pueda ir manchando. Sí. ¿Ven? Y es medio azaroso, ¿no? Siempre. Después la mancha, a través de cómo uno va viendo, va creando en el momento. Porque uno no puede controlar demasiado la mancha. Sí, más o menos. ¿Y eso es? ¿Agua con qué? Esto es agua, estos son acrílicos, pero también hay tintas. Pero lo que estás usando ahora. Es agua. No, no, pero digo, ¿acrílico o tinta china eso? Está mezclado. Acá hay tinta china y hay acrílico. Las dos cosas. Las dos cosas. Uno va manchando así, después siempre hay que dejar que se seque para después poder trabajar encima con un plumín o algo, porque si no se te empieza a esparcer todo y no... Bien, entonces primero ponés toda la base. Claro. ¿Cuánto tiempo tarda en secar más o menos? Uno, un minutito así, no demasiado. Pero no vas jugando así hasta que te decís, esta mancha me gusta y la vas... Cuando una vez que te gusta ya podés empezar a trabajarlo. Siempre hay que tener en cuenta que uno después no... Si uno tapa demasiado, el blanco después no lo podés conseguir. Entonces conviene cuidarse un poco, o sea, no oscurecer tan de golpe. Bien. Si no ir de a poco. Perfecto. Sí, sí, sí. Buenísimo, Nadia, después entonces continuamos con tu sobra. Dale. Y nos vamos con Flora a la cocina. Vení, vení, vení. Te cuento qué vamos a hacer ahora. Yo tengo el helado en el freezer, lo saco, lo revuelvo, lo saco, lo revuelvo. Cuantas más veces lo hagas, mejor. Vamos a preparar una galletita para acompañar el helado, que es una masa tuil. Una masa tuil que es fácil, es frágil, es suave y se cocina requete, requete fácil. Mirá lo que tengo acá. Manteca y azúcar en iguales cantidades, a las cuales les voy a agregar. Harina, una harina que no sea leudante, una harina que sea cuatro ceros o tres ceros va bien, cuatro ceros va mejor, ¿sí? Agregamos en harina, en azúcar y en manteca las mismas cantidades. 200 gramos, 200 gramos y 200 gramos está perfecto. Vamos a agregarle 200 gramos de claras. Mezclamos por acá. Ya no voy a utilizar la cuchara, vamos a utilizar un batidor. Muy fácil, ¿eh? Fijate que fácil es la masa de estas galletitas. Les vamos a agregar esencia de vainilla una buena cantidad, ¿eh? Como siempre, infaltable. Una buena cantidad, infaltable, Dani. Si quieren pueden hacerlas de naranja y ya está, mirá. Muy bien. Masa lista. Tampoco batimos mucho para no incorporar aire, Dani. Estas masas yo sé que me gustan. Me encanta. Y me encanta para el helado. Mirá cómo se hacen, Dani. Vamos a agarrar una cucharada. Sí. Y vamos a ponerla ahí. Sí. Y estiramos, ¿sí? El tamaño que quieran. Cuando salen del horno las pueden moldear, ¿eh? Ah, una vez que están calentitas, ¿les podemos dar la forma que queremos? Las podemos moldear, Dani. Podemos hacer un rulito. Si quieren pueden hacer una canastita. Lo que a ustedes les guste va bien. Vamos a mandarla al horno. Vamos con la tercera y última. ¿Es la misma forma que las canastitas donde se pone el helado? Es la misma masa, Dani. Perfecto. En ese caso tienen que hacerlas redondas, ¿sí? Más adelante les muestro cómo las moldeamos. Muy bien. Vamos a mandarlas al horno. ¿Cuánto tiempo tiene que estar esto al horno? 10 minutos. ¿Cuánto, Flor? Si vos tenés la suerte de tener una cocina como la que tengo yo, vas a tener un timer incorporado que te va a avisar cuánto tiempo va de cocción. Es decir, vamos a mandarlo acá. Mirá, sale la bandeja autodeslizante solita. Ahora ponemos 10 minutos y a los 10 minutos me va a avisar que mis galletitas están más que listas para comer y acompañar nuestro helado. Pero por favor, me encanta tu cocina, Flor. Está buenísima. Muy bien. No te pierdas vos y vos el próximo bloque porque vamos a hablar de aeromodelismo. Ay, qué lindo. Vamos a ver de qué se trata este coño. Creo que son aviones desfilando. Vamos a una pausa. Ya venimos. Vamos a ver de qué se trata.